Música Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en el resumen diario de Mercado del Miércoles. Estas son las noticias del día. GSI Markets. Venga a comerciar con profesionales. Las acciones europeas se acercan a su mayor aumento en dos meses el lunes conforme inversionistas hacen subir a minoristas y acciones de tecnología. El par dólar-yen sube en la sesión del lunes. En el frente de las publicaciones, el excedente comercial de Japón mejoró 0.13 trillones, pero esto quedó corto en relación al estimado. Los precios del petróleo se mantuvieron el lunes después de haber caído 13% desde finales de mayo por el aumento de la producción en Estados Unidos, Libia y Nigeria. Dañan el esfuerzo de la OPEP de soportar el recorte de la producción. Las acciones de Microsoft están bajo ligera presión negativa. Los promedios movibles se señalan neutral, mientras que los indicadores técnicos se señalan venta fuerte. El par libra-dólar está bajo ligera presión bajista. Podemos esperar una alta volatilidad en el próximo periodo. El precio del crudo está bajo fuerte presión negativa. Se espera una baja volatilidad. El par OSEY-dólar sube gradualmente mostrando un sesgo alcista fuerte. Se espera una alta volatilidad. Gracias por acompañarnos en el resumen de mercado del miércoles. Esperamos que se conecte mañana por la mañana para conocer los últimos eventos del mercado. Hasta entonces, asegúrese de iniciar su sesión en nuestra página web para todas sus necesidades de negociación.